Ahora me sentí mucho el frío, me he quedado enfriado. Estuve en Brasilia, he estado en una conferencia, después en Bahía, un congreso muy especial, porque es de filosofía de la liberación. No es paneles dentro de un congreso general, sino convocado para el tema. El tema ya ha cobrado con fuerza y es muy interesante también la presencia en otros temas, el derecho, la ética, la historia y en fin, hay mucho entusiasmo. Y de vuelta también pasé por San Pablo, que se llama la Universidad Federal ABC. El ABC es tres partes de San Pablo, como dijéramos, en Tapalapa, delegaciones muy numerosas de millones de personas que eran en las periferias, San Andrés A, San Bernardo B y San Cayetano C. y le dicen en el ABC de San Pablo, que es la parte más industrial de la ciudad. Así que ya estuve en San Pablo y en México, las dos grandes capitales de América Latina. Aquella es muy extensa, es más baja y tiene más extensión que en México. y tiene muchas universidades nuevas creadas también por el nuevo gobierno. Tiene 16 universidades federales en la ciudad. Se crearon 11 nuevas universidades desde Lula. Y entonces hay cierta interpresencia. Aunque ahora la crisis es muy fuerte, la crisis económica toca a todo el pueblo. Y la presidenta que ha un poco, usando una palabra fuerte, sería traicionado en un principio del Partido Traballista y usando términos más educados, sería coinciliando con la oposición para poder gobernar en los días que estaba. Se hablaba mucho del término inglés, Ischman, que sería el quizás tratar su destitución. Pero parece que no está resuelto hacerlo porque no sabe quién pudiera seguir la cosa. Lo cierto es que el milagro brasileño está temblando y yo creo que junto a otros es por una especie de burocratización o cansancio de los procesos progresistas que después de 10, 12, 15 años están sufriendo un desgaste. Yo no diría para nada el fin de un proceso, al contrario, diría en una etapa también en contacto con la crisis general del país, pero también haciendo reflexionar a la izquierda o al progresismo de que hay que cumplir las cosas que se prometen y a veces no son del todo posibles. Y entonces viene un pedido en cuenta y la gente está movilizada. Las universidades, como 25 importantes, están en huelga hace ya tres meses. Así que en realidad en todos lados que fui, daba conferencias en universidades en huelga, aunque no estaba todo en huelga, sino en algunas partes en la administrativa, en otras los alumnos. Así que había actividades. Pero Brasil está sufriendo un colectazo fuerte de una cierta crisis, entre otras que están pasando en el mundo en este momento. Les paso un libro que han hecho sobre mi cumpleaños. Porque como a las mujeres a veces ya a unas nunca dicen la edad, a mí tampoco me conviene decir mucho los cuantos he acumulado, pero filosofía y libertación, homenaje en los 80 años. Entonces los paso para que miren, porque hay muchos artículos de gente querida, amigas, importantes, algunos, pero muy diferenciados. Eso muestra un poco las cosas que se están trabajando en filosofía de la liberación. Ya como escuela aceptada y creciente. Y eso ya es una cierta ganancia. Hoy querría terminar el tema que empecé sobre Pablo de Tarso. La vez pasada se ha hablado el mesianismo. El tema de hoy, si ven el programa, pobre programa, digo pobre porque hay 17 temas, pero no sé cuántos llegaré a exponer, porque recién voy por el segundo y ya vamos por la clase 5, entonces el programa va a irse alargando. Era la ruptura mesiánica comunitaria y por eso el tema del mesianismo, pero en concreto es el pueblo como actor político, la contradicción en el seno de la comunidad. Ese tema es el que voy a ver hoy y después ya otros temas externos. La vez pasada hablaba un poco de Pablo de Tarso y la ruptura del orden establecido. O es decir, el primer gran pensador, quizás, que en esos términos, el hecho de que el Imperio Romano era tan legalista y de un genio tan particular en el enunciado de la ley, la ley romana. Entonces, Pablo de Tarso quizás sea el primer intelectual en la historia que de manera frontal ataca el tema de la ley como ley y aún ley en latín o es decir lex, lex romana, la ley romana y que en castellano guarda semejanza en la palabra misma porque es una palabra latina. Y entonces, Pablo dice la ley no es el principio de la justificación. Sí. Y entonces, ese sino, el nuevo principio de justificación es lo que puede presentar una disputa, un comenzar a pensar qué es o cuál sea el nuevo principio de justificación porque para los griegos y para los pueblos en general el cumplimiento de la ley naturaleza, el cumplimiento de las leyes y costumbres, lo habitual es el principio de justificación del acto. Pero si no es la ley ¿qué es? Y ahí está el punto de la ruptura porque Pablo dice esta es nuestra tesis y así se traduce el texto griego. El ser humano se justifica por la emuná en griego no, en hebreo por la apistis en griego independientemente de las obras de la ley Ergon no eso armó un lío en el comienzo del siglo XVI en la lectura de Lutero que habló de que las obras justifican como obras y no la gracia y armó toda ahí una polémica teológica al origen de la modernidad algunos decían pues son las obras las que justifican y otros en cambio la fe en Dios no importa qué obras hay y entonces eso produjo mucho ruido y sigue produciendo un poco todavía porque hay países de Europa del norte que son más bien luteranos y otros que son del sur y disputan todavía un malentendido porque lo que dice Pablo no es lo que se discutió en el tiempo las obras de la ley significa el que se cree bueno o justo porque cumple la ley mientras que el que no lo cumple pues entonces queda fuera de la bondad o la justicia pero lo interesante es cuál es ese nuevo principio de la justificación y yo creo que a partir de él y esto es muy particular porque no hay algún otro colega que lo haya tomado de esta manera por ahora creo que ahí hay un principio nuevo de la política y de la política en el sentido fuerte de liberación y eso es lo que yo expongo en el librito pequeño de Pablo de Tarso y que he incluido de nuevo en lo que va a ser mi edición definitiva en el libro que acaba de aparecer en Acal Acal es una editorial española y ahora va a tener una colección muy buena que dirige Ramón los jóvenes que van a ser textos de esta línea de la descolonización ahí va a publicar el castiado Castro Gómez y otros autores y entonces veremos también próximamente de presentar el trabajito aquí aparece el texto ya de Pablo integrado al conjunto y dice la crítica a la ley y legitimidad crítica del consenso de las víctimas Pablo de Tarso como filósofo político y entonces ahí leemos un poco el texto de que cuál sería el nuevo principio no quiero hablar de fe porque al hablar de ello ya se malentiende la cosa ya empieza uno a querer entender lo que eso significa prefiero desde el comienzo ni ponerlo en castellano dejarlo en hebreo y en griego en muná y pistis es el nuevo principio respetar la ley como último fundamento de justificación dice Pablo es como ponerse a disposición de alguien obedeciendo como esclavo miren que texto fuerte es el poder como obediencia que se repite en el zapatismo y evo morales es como alguien obedeciendo como esclavo y de hecho esa obediencia es ser esclavo puede decir que hay modos de obedecer unos como esclavos y otros como libres comento si se los mismos se es miembro esclavo de la totalidad del sistema vigente como dominador cuando se ha retichizado es lo que diría Gramsci que siempre repito el dominador el dominado que presta consenso a la clase dominante bajo la hegemonía de la ley eso sería la situación por el contrario el disenso crítico a la ley rompe la posibilidad de la construcción de un proyecto hegemónico legítimo ataca su fundamento contra Max Weber entonces decir simplemente en un acto es caer o fe es caer en un equívoco además aplicando el método hermenéutico que pasa de la metáfora al relato racional la cuestión exige tener suficiente creatividad para descubrir nuevas capas semánticas es decir nuevos sentidos actuales como hemos tantas veces repetido el criterio tradicional de justificación era la ley proponemos que el nuevo principio de que se trata es un consenso crítico de la comunidad mesiánica ante el derrumbe de la ley claro vuelvo a repetir ¿por qué se les vino abajo la ley? se les vino abajo porque vieron que la ley mató al que ellos habían empíricamente por su convivencia considerado justo entonces el hecho de que un hidalgo se ha muerto los que colaboran con él dicen la ley que los condena algo tiene de falso no puede ser justa si mata al justo eso es lo que les pasó a Pablo la comunidad mesiánica el pueblo y Pablo va a usar repetidamente la palabra pueblo tanto en griego laos como en hebreo ha ha y hay un texto muy bonito de uno llamado profeta Habacuc que dice el no mi pueblo se transformó en mi pueblo lo voy a comentar como es que lo no pueblo se hace pueblo pero ahí hay un concepto que no es griego que es semita en estos días también hablando del tema de nuevo alguien me decía bueno pero si lo que usted dice es semita entonces no es válido para los pueblos que no son semitas por lo tanto es todavía muy restringido si tenemos que partir de ello como una analogía para una concepción aún más universal pero un pueblo puede descubrir en lo que yo llamé los isomorfemas en una clase interesantes que pueden generalizarse para otros pueblos pero en fin esto tendríamos que irlo también viendo de a poco la comunidad mesiánica o el pueblo ante el inmenso poder del imperio romano con respecto a la más organización política universal dentro de la que vivían porque más allá del imperio para ellos se desdibujaba el mundo como también les pasaba a los chinos que fuera el horizonte del imperio lo que estaba afuera eran los barbas los lejanos pues sí que estos imperios tenían pretensión de universalidad cada uno de ellos y lo cual era lógico en la época por eso que los considero a veces como civilizaciones universales aunque fueran particulares porque habían absorbido gran cantidad de otros pueblos internamente y tenían la conciencia de hacer la expresión del universo la comunidad mesiánica dentro del inmenso imperio romano además si Pablo hubiera nacido mil años antes no podría haber tenido esta concepción porque venía de un pueblo periférico de un gran imperio entonces ya tenía categorías que son valios para nosotros aunque hace dos mil años la humanidad había madurado a tal punto que lo que se decía dentro de un imperio y con respecto a un pueblo dominado colonial dentro del imperio nos valen por ejemplo México y Estados Unidos ya la humanidad había logrado una madurez suficiente para que lo que ahí se decía siga teniendo sentido muchos siglos después la comunidad mesiánica el pueblo ante el inmenso poder del imperio romano pero al mismo tiempo ante el templo de Israel que era el pueblo particular de Pablo Pablo entonces también va a ser una crítica a su propio país a su propia nación a aquello que era lo más sagrado que era también la ley una ley en este caso pues la ley judía pero también hacía una crítica al grupo mesiánico que iban haciendo que no se desprendía todavía del cumplimiento de la ley que quedaba todavía un tanto desconcertada de poder actuar contra la ley que había respetado todas las generaciones anteriores era el miedo a la libertad diría Freud era el miedo de vivir sin ley por eso que tiene tres oponentes su propuesta la comunidad misiánica se atreve sin embargo a enfrentar a la ley desde una certeza que posee una convicción que puede transformar la totalidad de la realidad tiene que ahora apoyarse en otro fundamento para poder cambiar la certeza le voy a llamar el consenso el consenso de la propia comunidad que por ser anti ley ante el sistema es lo crítico y entonces tengo ahora un principio de legitimación crítica ante la ley es el esquemita que siempre hago de los oprimidos está la ley pero ahora surge de pronto un contra principio que es un nuevo fundamento ya no es que sea bueno y justo el acto que cumple la ley sino que va a ser justo el acto que cumpla un nuevo principio de justificación justificación le busqué la vuelta al concepto ya les dije viene también del mito de Osiris estuve justamente en Brasil con una psiquiatra pero de la escuela chumpiana de Junk ¿se acuerdan ustedes de Junk alumno de Freud pero Junk lo que hace es salir de un esquema terapéutico individualista de Freud y lo hace comunitario y lo hace a través de interpretación de mitos de paso últimamente en los últimos años no he vuelto a Junk gracias a las diálogos con esta psiquiatria me digo los voy a ojear de nuevo a Junk porque él hace todo un análisis de los mitos de la humanidad como lo hace Bloch y justamente estuvimos hablando del mito de Osiris y mira que lo había trabajado mucho y hasta me indicó aspectos que no había pensado de aquel mito de Osiris pero la palabra justificación dije viene del hecho de que el muerto debe robar ante el juez de que es justo para ser resucitado tiene que probar eso es un principio de justificación también el libro de Habermas sobre rechfertigung rechfertigung en alemán significa justificar rech derecho fertigung bien viene a indicar el mismo concepto es probar que soy justo pero como voy a hacerlo si ya no tengo la ley me quedo sin ley y me quedo sin fundamento y no entonces puedo justificar que soy justo el nuevo principio pienso que se llame MUNAR sería la certeza que tiene la comunidad de poder ser los actores transformadores de la historia ahora me doy cuenta que aquí hay que empezar a profundizar más al concepto no es solamente la certeza debe haber algo más que certeza tiene que haber la verdad de ese hecho de que porque los dominados tengan en su propia negatividad y dolor el principio de la justificación de una acción que va a cumplir la negación de ese opresión y negación ahí no sería difícil argumentar crear una argumentación esta certeza o consenso crítico y vean y se llama entonces crítico ahora porque es crítico la ley la ley que es el orden dado es lo crítico por excelencia los críticos que pone en cuestión la totalidad y volvería sería un Levinas que pone en cuestión a Heidegger pero en este punto aún podría en cuestión al propio Levinas porque es comunitario por una parte y por otra parte habla de la certeza comunitaria pero Levinas no tiene comunidad y entonces no puede hablar de certeza como consenso entonces a Levinas le faltan elementos para poder hacer una política hace una ética pero no puede hacer una política porque le falta la comunidad y entonces Pablo dice que esta pistis sería la nueva principio de justificación sería la certeza entusiasta de la comunidad crítica cuya fuente en cuya fuente se encuentra el mismo pueblo pero es más es lo que va a constituir al pueblo como pueblo porque el pueblo en cierta manera todavía no existe el pueblo no va a ser una categoría constante como la comunidad política sino que en esta visión nace el pueblo desde la comunidad política juega una función y luego se va como disolviendo en el camino porque vuelve a tener contradicciones que la próxima etapa desaparece como actor es una visión particular del pueblo de lo contrario sería la comunidad política como totalidad y eso es el tema del populismo es interesante que este concepto de populismo ha llegado a las Naciones Unidas y ha tenido a nuestro presidente como un teórico del tema y dice que es un problema del populismo de derecha y de izquierda lo cual es perfecto como si hubiese escuchado nuestras clases porque el populismo de derecha es una tachero y el populismo de izquierda puede ser pues de algún hay también cierto populismo de izquierda pero en el caso esté concreto se estaba refiriendo a una persona pero no se daba cuenta que estaba refiriendo a él mismo porque es un populismo que como diría alguien no es de mi teórico ni izquierda ni derecha sino en la punta hacia adelante pero más bien yo diría en el medio y allá hacia atrás sería muy bueno escribir ahora un artículo sobre populismo del presidente mostrando en qué consiste claro que es además un populismo corporativista lo cual es peor todavía pero en fin vean como estamos hablando de un tema de actualidad sobre el pueblo y el populismo la certeza entusiasta de la comunidad es crítica y es la fuente del pueblo como pueblo y el pueblo es la fuente de esa confianza crítica como fidelidad intersurgia objetiva de los miembros de la comunidad convencido de la responsabilidad solidaria en la realización de un nuevo acuerdo y un nuevo contrato que legitima o justifica la arriesgada praxis en el extremo peligro del tiempo mesiánico que Walter Benjamin llama el tiempo ahora ese es el momento del tiempo ahora jet side ese tan misterioso tiempo de Walter Benjamin en el sistema en el sistema está el tiempo continuo el que vivimos todos los días y en Pablo se llama chronos chronos es en griego el tiempo pero kairos ya no es el tiempo kairos es el acontecimiento transformador y eso le llama Walter Benjamin tomando a Pablo directamente porque 10 veces Pablo habla del ho nun kairos le llama kairos pero además nun y nun significa ahora es el momento en que se juega y pensando el tema ahora entiendo porque una nueva alianza lo voy a explicar enseguida la nueva alianza política secularizada filosófica es fundamental la nueva alianza se va a concretar en la nueva constitución pero surge antes y es nueva entonces de pronto dije hacha eso que se llama el nuevo testamento que significa la nueva alianza tiene un significado racional clarísimo e inevitable si lo secularizamos van a ver enseguida los voy a mostrar como juega esto y es entonces una nueva alianza bueno y la anticipo la antigua alianza la había hecho Dios con los judíos y todos los que no eran judíos estaban fuera de la alianza ahora dice Pablo ya no hay judíos ni griegos puedo decir no hay ni judíos ni barba ahora van a ser cortados verticalmente por otro criterio cambio el criterio y como es otro criterio es otro principio de legitimación y entonces es otra alianza uno es la alianza de la ley con la cual se había hecho la alianza con los judíos y los que no eran judíos estaban fuera de la alianza pero la nueva alianza que era el consenso del pueblo en cuanto a ser actores transformadores de la historia dejando de ser esclavos de la ley y por lo tanto pasar a la libertad corta de otra manera y como lo va a cortar me anticipo muy fácil estaban los judíos y los no judíos y cortaba por acá la alianza hizo alianza con uno pero ahora hay un nuevo criterio de justificación aquellos que creen que son los actores de la transformación de la historia y que pueden ser judíos y no judíos y en cambio los que eran judíos y no judíos pero no creen en el nuevo principio quedan fuera de la nueva alianza y entonces la nueva alianza significa un nuevo momento para la realización de una nueva sociedad donde se corta porque van a estar los oprimidos pero algunos pero algunos oprimidos no van a entrar en el juego está demasiado peligroso no le entienden no entran y algunos de los que estaban en la alianza entienden y se juegan por el nuevo proceso la comunidad se divide en dos hay una ruptura miren si eso no pasa exactamente con Hidalgo muchos españoles entraron en el proceso pero muchos criollos y demás lucharon contra Hidalgo y eran criollos mexicanos y entonces hubo una ruptura interna en el proceso es el momento que la izquierda se llamaría revolucionario pero esta manera de ver las cosas nunca lo habían visto los griegos ni yo he visto en otros pueblos y debo decir que preparando esta clase es de 10 septiembre no lo había visto yo nunca tampoco voy a decir que significa eso de la nueva alianza pero lo voy a ir de a poco entonces el momento en que la parte de la comunidad y entonces Arrán va a hablar muy bien que es parte y todo porque es del todo y una parte y esta parte entonces por ahora no es toda la comunidad futura México sino los que se van a jugar y este grupo se va a llamar un resto el resto significa aquellos que se van a jugar los demás van a recibir a México hecho como sin haberla luchado porque muchos que no estuvieron en el proceso y se quedaron mirando se transformó México de Colonia en país libre y beneficiaron del hecho de ser libres pero ya fue parte del pueblo mexicano liberado que lentamente se va a ir transformando en una comunidad política como ahora y ahora estamos en otra situación parecida y va a haber otra ruptura nueva del proceso que viene o que está pasando en Brasil o en Venezuela o en Bolivia que se vuelve a escindir el pueblo porque hay que hacer un paso adelante son son categorías muy interesantes que nunca había sido consideradas por la filosofía política alguien podría a esto agregarle la lucha de clases por ejemplo si sería el momento en que los obreros dejan de aceptar la ley del capital como constitutiva y ya no creen más en ello sino que creen en la organización misma de los obreros y tienen conciencia que van a ser un mundo nuevo pongamos en el caso de Marx se le puede ahora pasar esto a Marx y ver como está dentro de un criterio parecido lo único que aquí agrega también sí sería perfecto porque la antigua alianza era el mundo burgués y ahí había los que estaban en la antigua alianza eran los ricos y los pobres estaban fuera de la alianza pero en la nueva alianza deberían todos formar partes vale el criterio y la manera de enunciar y digo entonces en ese tiempo mesiánico y como fuente de legitimación entonces ahora es un nuevo principio de legitimación ya no la ley ni otro hecho objetivo sino que es la conciencia intersubjetivo de la certeza de poder cambiar las cosas es el principio de legitimación del futuro sistema y es lo que pienso debe entenderse en filosofía política como la justificación por la fe que es lo que dice San Pablo la justificación no es por la ley sino por la fe y ya dije la vez pasada o a otras veces que fe no encuentro una expresión más bonita más clara que aquella del propio Fidel Castro en su discurso a la historia me absolverá dice entendemos por pueblo cuando el pueblo crea en algo y yo siempre le agrego los principios cuando crea en alguien y ahí va a ser el tema tres la ruptura mesiánica del singular una persona un grupo de personas singulares las cosas empiezan en todo empiezan en un grupo muy pequeño claro eso se llamó la vacuerta pero eso no funciona habrá que ver entonces cómo se lo repiense pero de todas maneras hay algunos que ven más claro en el seno del propio pueblo y de la comunidad política y por eso dice Castro yo pienso cuando el pueblo crea en algo y en alguien y ahí hay toda una teoría del liderazgo en el caso de Castro y el liderazgo es la filosofía política tenemos que hacer ese capítulo yo escribí el inicio de eso en la carta a los indignados segundo capítulo la función del liderazgo democrático porque no es el liderazgo a la manera de Max Weber el líder carismático no, no debe ser un líder ético en qué sentido ejemplo de cumplimiento de las exigencias de la política que esté al servicio de la gente que sea honrado que no robe que no se crea sede del poder y que la gente diga en ese podemos confiar pero como parte de la comunidad y no como alguien que está fuera de ella dice Castro cuando el pueblo crea en algo o en alguien pero sobre todo cuando crea suficientemente en sí mismo esa es la fe el pueblo se coloca como objeto de sí mismo eso sí que es autorreferente y esto es lo que Agamben yo creo analiza también en el análisis del himno el himno nacional es un larguísimo artículo que empieza por la liturgia del del tedeum y no sé qué porque Agamben toma mucho la tesis de Carl Schmitt de que los conceptos políticos en la cultura occidental al menos tienen raigambre teológica y de ahí se va secularizando entonces el himno que es es la secularización de los cantos hechos a Dios que era la justificación del antiguo orden era el tedeum se cantaba a Dios su gloria pero en vez de cantar a Dios su gloria el pueblo canta su propia gloria y por eso la gente cuando canta un himno a uno en un partido de fútbol la gente se pone de una manera más hierática se toma en serio ahí están los jugadores con sus shorts pantalones cortos pero también toman su forma los policiales están en algunos rincones se ponen así a no los militares y ¿por qué toda esa pantomina? porque es un momento sagrado que el pueblo se toma como objeto del canto puede decir es yo creo en mí mismo y es el fundamento último de la política es el nuevo principio de justificación pero eso se porta consigo la metáfora es que el pueblo sale de Egipto y va al desierto y lleva en un lugar la presencia de la divinidad como los aztecas también tenían un punto en donde iban llevando la divinidad con ellos y cuando llegaban al lugar los aztecas lo ponían en un pequeño templo pero eso es la patria y ¿qué es la patria? como una objetivación del propio pueblo como un retrato como un verse reflejado como si fuera el corazón decían los aztecas no me traje el nombre azteca está complicado la próxima lo traigo que llamaban le llamaban el corazón del pueblo eso que portaban en todo el camino de la peregrinación y que depositaban en el templo central de la comunidad la patria que es el pueblo mismo representado y que se venera a sí mismo eso es esa subjetividad que confía en poder construir una sociedad no lo hay mejor no es ya la justificación por la ley que ha dejado de tener vigencia sino la justificación por la confianza la fe del pueblo en el pueblo mismo que se afirma como agente de transformación histórica esto es lo que Rousseau llamaba la voluntad general la voluntad general pero vuelta sobre sí mismo y entonces el día él decía el pueblo como pueblo le peuple como pueblo que es como una especie de taonología pero es un volverse a sí mismo este es el principio de justificación entonces no la ley no la constitución no las instituciones nada el pueblo mismo la ley la en la constitución el artículo 39 de la constitución es un artículo perfecto muy bueno donde se dice que el único soberano es el pueblo y que por eso puede cambiar la constitución cuantas veces lo necesite puede decir que la constitución no es el principio sino el pueblo y ahí surge un concepto extraño de pueblo y tan extraño que algunos dicen es amigo y lo dejé y eso pensaba por ejemplo Antonio Negri la multitud y no el pueblo porque es una sustancialización no es sustancialización pero es una comunidad con identidad identidad no definida ni cerrada sino que es una identidad histórica que se va construyendo y por eso no es sustantiva sino como movimiento pero es una identidad que el pueblo y entonces dice Pablo ahora no en griego ese jetzt significa ahora en alemán no jetzt no así yet y en griego nun es ho nun kairos el término el tiempo ahora mira que punto traducción lo que hace benjamín y no se no se dice mucho eso dice Pablo ahora en cambio al morir a lo que nos tenía atrapados por ejemplo España parte de perdón nueva 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 España colonia España ahora al morir a lo que nos tenía atrapados ahora podríamos decir ahora sí que estamos atrapados pero por Estados Unidos y el tratado de comercio y todo esto pero es de lo que Pablo nos está sugeriendo liberar ahora en cambio al morir a lo que nos tenía atrapados quedamos libres esa libertad del esclavo ante la ley la ley no me rige y podemos servir du lé we ne du los esclavos du lé servidor y podremos servir en virtud al ruaj al espíritu entonces uno dice espíritu santo un momentito también es el espíritu es ese estado de la comunidad con confianza de que ellos tienen que construir el nuevo mundo y no hay nadie detrás ya miro para atrás y no hay nadie ¿quién es el responsable? hay otro no, tú yo soy el responsable sí y si tú no lo haces no lo hará nadie de acuerdo y cuando digo lo haré eso es el espíritu es un espíritu del pueblo Volkgeist que en Hegel se transforma en el espíritu del pueblo y termina Hitler Volkgeist termina Hitler del pueblo alemán que ahora por desgracia se le cayó el prestigio con la Volkswagen pero los alemanes que eran tan limpios también eran corruptos y ahora ya ni miren bien con sus autitos bueno pero en virtud del Rúa pero Rúa es lo que alienta la nueva comunidad porque hay dos comunidades eones una es la carne y otra es el espíritu ¿qué son estos? dos alianzas no el espíritu es una mente o una otra facultad espiritual no no un pobre el espíritu es un pobre como servicio que está en otra situación intersubjetiva una cosa es el pecado de la carne que significa el pecado de un sistema pasado sería bajo la ley y otra la inspiración del espíritu que es lo que mueve a la sociedad al pueblo a crear el nuevo sistema y permítanme ya hacer por fin todas las analogías estaban los 11 y se les surgió una llamita arriba de la cabeza y se llama Pentecostés Pentecostés se miraron los 11 y dijeron y nosotros 11 tenemos mensajes para un imperio con tamañas legiones de soldados y con tal organización y dijimos sí podemos eso es el espíritu cuando dijeron podemos no hay que tener miedo hay que tener miedo no tener mensaje cuando uno tiene un mensaje aunque sean poquitos terminan por derrotar al enemigo que tienen los pies de barro aunque tengan curaza de hierro y lanzas y demás metáforas pero para entender las metáforas en política y entonces dice y podemos servir en virtud de un ruas de un estado de espíritu nuevo y no de un código antiguo voy a decir que hay un nuevo código y ese nuevo código hay que hacerlo pero el código antiguo es el derecho romano del cual ya estamos liberados es tremendo es un lenguaje de revolución uno parece estar leyendo Marx o mejor dicho Marx leyó a San Pablo claro que lo leyó y lo leyeron mucha gente aquí habría que entrar en el tema de la libertad como miembros cómplices del sistema de la ley los libres que no eran esclavos gozaban de la libertad de moverse dentro del sistema los romanos pero no eran libres ante el sistema como totalidad o decir que los romanos no eran libres ante el imperio no lo podían tirar abajo porque eran ellos mismos los esclavos los no libres en el sistema de la ley por el descubrimiento de la ilegitimidad de la ley injusta debían devenir libres ante la ley pero ahora no eran simplemente libres de manera indeterminada sino que estaban investidos en la libertad como responsabilidad debían ser libres pero además eran los únicos libres del sistema como totalidad que podían perder nada porque eran los pobres que tenían que ganar todo porque lo podía hacer en el futuro eran los únicos que podían cambiar la historia desde abajo la elección de ser miembros del resto de este grupo lo obligaba a cumplir una nueva misión eran no sólo como podría pensar Anna Arendt una libertad comunicativa en que por el consenso somos libres sino una libertad creadora responsable por el otro por el pueblo del que formaban parte entonces es mucho más de lo que piensa Anna Arendt o Habermas acerca de la libertad y qué decir de los liberales que lo único que piensan es la libertad bajo la ley es decir bajo el liberalismo el capitalismo y la sociedad abierta como le llama Popper pero es una libertad es una sociedad bien cerrada con respecto a los dominados que son los únicos que pueden liberarse el Mesías queda atrapado en una libertad asignada por la obediencia y la fidelidad a la obra por realizar el Mesías es el que se siente ahora responsable de devenir libre ante la ley y crear un sistema más allá de la ley cuidado que tendrá su ley y que por lo tanto será un progreso en ciertas cosas cualitativas pero es amigo también se va a volver a burocratizar y había que relanzar la historia y esto ya es una filosofía de la historia no solamente una política esta libertad obediencial a la responsabilidad adquirida de ser el fundamento de la acción futura es el espíritu es el estar investido de la entusiasmo que indicaba la presencia de un segundo eón eón significa una segunda época más allá de la totalidad de la ley entonces Pablo llamaba Soma Psihicon carne anímica Psige a una edad uno y la edad dos y llamaba Soma pneumaticos al que estaba la nueva alianza una terminología particular y entonces no va a estar hablando de la carne como cuerpo sino que la carne es una categoría que dice el ser humano meramente como viviente forma parte de un sistema pero el ser humano dentro de la alianza como responsable de la construcción de un nuevo sistema en la justicia está investido en un entusiasmo y le llama Soma Psihicon y esto en griego se dice Eon que significa una edad entonces toda una antropología distinta a la griega que por desgracia de la facultad no estudiamos sino estudiamos solo la griega y después de ahí sale la modernidad y todo esto queda invisible y está detrás de nosotros porque lo estamos pensando todos los días porque son las categorías de nuestra cultura pero no de la filosofía al hablar de esta manera yo recupero saco del inconsciente de mi cultura las categorías que el secularismo ha impedido de descubrir y esa es la etapa actual post secular como tenemos obras entonces es nuevamente el entusiasmo obligado y responsable la mutua solidaridad del pueblo los rescatados redimidos en el sentido de que se paga para liberar al esclavo de ser esclavo redimir el esclavo es pagar el precio para que sea libre o liberados entonces la palabra liberación de mi filosofía habla de ese hecho de que el esclavo pasa a ser libre es esta categorización repito esta nueva es nuevamente el entusiasmo obligado y responsable de los rescatados liberados de la esclavitud de la ley que los oprimía aquí todavía debemos intentar un concepto disputado entre Kallerschmitt y Jacobo Taubes se trata de la categoría histórica de Catejo pero esto lo dejo hoy y lo leen ustedes es notable porque Kallerschmitt es un personaje muy especial ¿por qué tendrá cierto éxito hoy? ¿por qué hace una crítica muy fuerte al liberalismo? entonces a la izquierda le viene bien son argumentos fuertes contra los liberales pero lo hace él desde la derecha entonces hay que utilizar los argumentos de Kallerschmitt contra los liberales pero también criticar a Kallerschmitt por derechista porque él era un profesor alemán 1920 que va a estar con Hitler y aunque no va a estar decididamente va a estar ahí un poco apoyándolo como Heidegger Heidegger más que Schmitt Schmitt tomó más distancia que Heidegger y y va a ser un gran pensador político entonces tiene su libro que se llama La Teología Política y en ella extraño nombre Teología Política dice todos los conceptos de la filosofía política moderna vienen de la teología y cuando lo dijo fue un revuelo que dice este hombre y bueno después se ha ido descubriendo y Agamben uno de todo lo toma muy en serio y tiene sus últimos libros mostrando desde las etapas anteriores que se las considera teológicas y cómo se va secularizando para entrar en la modernidad es lo que estoy haciendo yo ahora estoy tomando conceptos tenidos por teológicos y lo voy trayendo a la filosofía pero con eso recuperamos 14 siglos de filosofía que no se estudian que son anteriores a la edad media y toda la edad media en la cual casi no hay filosofía según la definición moderna norteuropea de filosofía no hay filosofía pero si doy otra definición pues claro que hay y la tenemos metido dentro de nuestras costumbres sin darnos cuenta porque venimos de esa tradición cultural y entonces Pablo va a llamar a esto algo muy interesante va a hablar de un doble saber y dice exponemos un saber Sofía dice en griego y el filósofo es el que ama la sabiduría quiere decir que Pablo expone una sabiduría y si expone una sabiduría es de esperar que también ame los delicios y por lo tanto es un filósofo porque ama la sabiduría exponemos un saber pero no el saber de este mundo entonces tiene dos mundos claro usted dice ah claro bueno un creyente es este mundo aquí el cielo de uuuh 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 nadie son estos dos mundos si yo lo tomo racionalmente el mundo presente de la ley y el mundo que se construye desde este consenso de que puede haber un mundo más justo entonces este mundo y ustedes lo conocerán esta palabra en este mundo o o después morimos y después hay otro mundo pero cuidado no estoy hablando yo después de la muerte sino es una categoría temporal exponemos un saber pero no es el saber de este mundo yo le agrego el de la ley el presente el vigente el mundo liberal capitalista ni los gobernantes que se suceden de la historia presente esa que que ninguno de los gobernantes de la historia presente ha llegado a conocer por eso y él se refiere a una fuente de saber tuvo a bien rescatar a los que creen en la locura que predicamos entonces él dice les voy a predicar un saber pero que es locura para el liberalismo y el capitalismo no es Marx Marx no podría haber dicho les voy a enseñar una ciencia que es completamente inaceptable para la economía política burguesa eso lo está diciendo entonces lo que es locura para este mundo es la sabiduría y lo que es la sabiduría con respecto a este mundo para el mundo es locura entonces esta paradoja de paso Nietzsche tiene un texto que ya lo he dicho algunas veces que dice o amigos no hay amigos dijo el sabio ante la muerte o enemigos no hay enemigos dijo dijo el loco que soy yo Nietzsche se llama a ti mismo loco y en cambio el otro es el sabio el sabio dice no hay amigo ¿por qué? porque hay amigos perfectos no es posible pero el loco que soy yo digo que no hay tampoco enemigo entonces Nietzsche está usando la palabra sabiduría locura y está indicando el mundo como sabio y él como loco está usando Pablo Tarso está proponiendo lo propio que es la inversión de los valores entonces decir que el consenso de los oprimidos es el principio último de justificación de la política es una locura para el liberalismo y el capitalismo y eso es la filosofía política de liberación una locura la propuesta mesiánica de Hidalgo o de Evo Morales al enfrentar el poder de la ley del imperio y toda su sabiduría Yale Harvard etcétera es locura para el sistema pero para el pueblo como todo pueblo en la nueva sabiduría habría muchos temas que interpretarse en la carta de paz lo que me queda es que el concepto del pueblo no es el concepto de laos de los griegos sino que es un concepto distinto y pensarlo desde los griegos o desde Hegel y no entender el tema y ahí fue el lío que se armó en esta cuestión del populismo y hay un populismo y populismo de paso en la obrita uno de los artículos que supongo son cinco tesis sobre el populismo y entonces ahí voy a distinguir pueblo popular y populismo eso sería bueno que lo leyera el presidente no va a ser que el populismo de izquierda sean populares y lo que él dice es el peor populismo criticando a los otros claro las palabras son apeguas y uno puede caer en esto entonces el tema es pueblo pienso que la primer tarea para reconstruir la categoría pueblo es ver un poco su significado más situado es una palabra absolutamente ambigua no equivoca y tampoco análisis sino yo llamaría ambigua porque hay un concepto pueblo que no puede ser aceptado y en cambio hay otro que habría que construir en su localización latinoamericana o en nahuatl la lengua del imperio azteca o en realidad de la estructura política azteca porque el imperio nunca fue azteca no fue un mejor los aztecas nunca fueron un imperio con otras palabras de todas las lenguas ameritias altépetl es lo que tradujo la palabra pueblo pero como le preguntaban ¿cómo se dice pueblo? ellos decían altépetl y al norte de México hay una cultura que se llama los pueblos una cultura que se llama pueblos ¿cómo puede ser? porque le preguntaban le preguntaron ¿cómo se llaman ustedes? y ellos nosotros altépetl el pueblo ah entonces es el nóclo es como parece que yucatán significa que los españoles preguntaban ¿cómo se llaman ustedes? y le dijeron no entendemos entonces pusieron no entendemos ¿qué significa yucatán? altépetl no es sólo lo que el español piensa como pueblo sino que es mucho más y por eso que en América Latina la palabra pueblo tiene más significado que en España y que en Europa y Estados Unidos la palabra pueblo tiene una raigambre muy fuerte en la comunidad en la comunidad de los pueblos originarios es lo que se denomina como pueblo pero es mucho más rico que su origen latino o europeo significa la comunidad la ciudad de México era un altépetl Tlaxcala era un altépetl y pequeños pueblos son altépetl además todo altépetl estaba en Dios cuatro partes eran lo que los españoles después llamaron cuatro barrios pero eran cuatro partes según los cuatro puntos cardinales pero la ciudad tampoco era el centro sino que era la parte urbana del altépetl porque el altépetl se organizaba según una cruz y esto es tanto Cusco Cusco está organizado así y así está Tlaxcala y así está México y están todos los lugares y hay en el centro hay una ciudad pero después hay lugares de campo y el altépetl se organizaba en cuatro partes y era la parte urbana y la parte rural y a su vez el poder circulaba rotativamente y iba pasando el gobierno según los altépetl entonces tenían un concepto muy fuerte comunitario propio de lo que significaba pueblo que para los españoles era mucho más pequeño y por eso en América Latina la palabra pueblo ya significa algo distinto y más fuerte significa la comunidad el territorio la identidad del grupo en la historia la memoria la lengua la protección totémica de los dioses del pago del lugar entonces el altépetl era muchas cosas los españoles no encontraban en la palabra castellana pueblo la traducción pero no tenía otra es este concepto de pueblo de los romances europeos que viene de populus que no tiene el mismo sentido fuerte concreto histórico cultural y comunitario de los pueblos originarios en América Latina entonces pueblo no habría que confundirlo con folk con people y con otros conceptos además por ser periféricos poscolonial el fenómeno del populismo latinoamericano tiene una configuración cultural histórica sui generis si el fachismo fue también hablar de pueblo pero era un pueblo central pero cuando de pronto eso se dice de un pueblo que es periférico y es colonia ya significa algo muy distinto que el centro porque el centro Hitler lo pensaba para dominar Europa y en cambio Cárdenas pensaba el pueblo para liberarse de Estados Unidos y nacionalizar el petróleo quiere decir que no era para imponer la voluntad de México a Estados Unidos y América Latina sino para liberarse quiere decir que ya la función del pueblo en el centro o en la periferia es completamente distinta puede apoyarse en el pueblo y tener un concepto liberador como lo fue el primer populismo así llamado porque se llama populismo esos gobiernos de 1930 a 1954 por poner una fecha que son los años de la crisis del 29 al fin de la guerra mundial esos años América Latina vivió un respiro de la presencia europeo norteamericana que estaban ocupados de su guerra y entonces América Latina logró comenzar a constituir gobiernos populares Cárdenas Ibañez en Chile Velasco Alvarado en Ecuador Vargas en Brasil Perón en Argentina que fueron después por los liberales de Estados Unidos llamados dictadores en muchos casos o populistas ahora y podríamos llamarle eran gobiernos populares nacionalistas como Hitler pero lo único que Hitler pretendía la hegemonía sobre los otros pueblos o dominación mientras que esto intentaba su liberación entonces me acuerdo Paul Ricer me dice en una discusión en Napoli bueno Europa ya o sea el acto de Europa tuvimos nuestros dictadores y después ustedes de los suyos le escribí un texto de 30 40 páginas a Paul Ricer y lo puede leer donde digo maestro usted manifiesta en ese juicio su eurocentrismo cree que Hitler puede ser lo mismo que Cárdenas y los dos hablan del pueblo y los dos son nacionalistas y los dos están en contra de los liberales y una cantidad de cosas parece lo único que uno lucha por la dominación y el otro por su liberación pequeño detalle y de ahí le empecé a demostrar que todo lo que él dijo era inaplicable para América Latina ahora esto Habermas y todos los pensadores europeos no lo saben ni Amand ni Foucault ni ninguno porque viven allá en el centro entonces el tema del pueblo lo tratan todos mal y si nosotros los imitamos entonces estamos perdidos porque el mismo Marx usa pueblo de una manera muy especial cuando el sistema era feudal y se transformó en capitalista el siervo de la clef el siervo salió y se quedó en la tierra de Nadia antes de entrar como aprendiz o obrero al mundo capitalista entonces el capítulo de la acumulación originaria del capital dice Marx Europa estaba lleno de bandas o no dice la palabra en despectiva banda por masas de pobres y usa la palabra pobres porque no eran siervos ni eran obreros así que no formaban parte de una clase y justamente por eso cuando el pobre se haga clase obrera recién va a hacer clase pero para que haya clase obrera tiene que haber antes pobres que le digan cópreme señor el cuerpo y págame un salario si no hay pobre no hay clase obrera por eso el pobre antes de la fiesta es la condición absoluta del capital no la clase obrera la clase obrera claro es el constitutivo de lo oprimido en el capitalismo pero antes no era obrero y tampoco lo va a hacer cuando superemos el capitalismo que sí que la clase obrera es el nombre del oprimido en una etapa de la historia pero después van a recibir otro nombre los oprimidos como fuera el siervo antes o los esclavos un esclavo le gustaría ser clase obrera era mucho mejor y más fue Adam Smith y no los metodistas el que dijo pues un obrero libre es mucho más económico que un esclavo ¿por qué? porque al esclavo hay que comprar y si se muere perdí capital en cambio el obrero si se muere me lo pague la familia pero yo no perdí nada pero no lo había comprado además yo le pago el sábado y me da un crédito una semana y si se muere el viernes también que se vaya con su muerte pero yo ya no le pagué cinco días y el obrero no necesito mayordomo porque tiene una máquina entonces ahí trabaja pero mucho mejor porque el mayordomo del esclavo tenía que descansar también y también no trabajaba mucho así que si el mayordomo no trabajaba los esclavos tampoco entonces la verdad un esclavo era mucho más caro que un ascético obrero ingleso esa era la razón por la que se supone la esclavitud no por virtud sino por eficacia pobres son y también llama masa de de pueblo y ahí usa la palabra pueblo usa la palabra pueblo cuando no son ciegos ni son obreros y están en el medio y más hablan de forma de de masas populares entonces el pueblo la usa cuando no son clase obrera pero ¿por qué? porque el pueblo francés fue galo fue una provincia romana fue feudal y es hoy clase obrera el pueblo entonces el pueblo es una categoría política no es económica vale para una formación histórica en sus muchos modos de producción clase vale para una sola entonces el pueblo no es clase y las dos son necesarias ese es el tema que me critica mi colega Horacio Geruti pero sigue editando el libro sin corregir sus errores lo digo con cierta pues ya seriedad porque alguien que escribió un libro en 1983 y no lo corrige no es honesto bueno digo esto porque me llama a mi deshonesto es la la polémica entre si la filosofía de la liberación apoyaba pueblo o clase y como apoyó pueblo era populista le tengo que decir a mi querido Horacio que hasta Peña está de acuerdo con esto ahora se lo llega de la facultad por ahí cuando lo encuentre y ahora si tenemos un alumno que se llama presidente de la República era populista porque usaba la palabra pueblo a más también le llamaron populista porque apoyó los populistas rusos y a Mariana también le llamaron populista porque dijo que era los pueblos originarios el sujeto de la historia y no la clase obrera porque no había clase obrera en Perú entonces si a mi lado está Maxi Mariategui bravo estoy bien rodeado de ser populista pero mire como también ahora me ha dicho que soy populista de izquierda el señor presidente tendré que responderle para que no nos confundan bueno el tema sigue siendo actual y pienso yo bien de que es el pueblo el sujeto no le llamo sujeto sino el actor de la política de la liberación por eso está situada en la segunda tema de este curso porque no es el ciudadano veramente me dicen el ciudadano venga que hay que dar un albaco tenemos una una conferencia sobre el ciudadano y les aseguro que no me gusta el tema ni nunca lo he dado nunca he hablado del ciudadano ciudadano es un amorfo liberal miembro de una comunidad política el pueblo es otra cosa que el conjunto de los ciudadanos porque tiene memoria tiene lengua tiene historia las ciudadanas no son abstractos a mi no me interesa las ciudadanas es el problema de Correa que ha hecho un movimiento ciudadano en el Ecuador pero no ha logrado entablar un diálogo con los pueblos originarios y con los movimientos populares sino con el ciudadano medio urbano clase media no tienen que ver yo no coloco nunca como sujeto de la política de liberación el ciudadano el ciudadano se va a jugar por la liberación va a jugar su vida bueno ahora podemos y ellos quieren hacer sus pinillos pero están muy endebles teóricamente estuve justamente con el fundador en Buenos Aires hace un mes y son plantean cosas interesantes anecdóticamente pero todos estos movimientos nuevos del sur de Europa no son como los latinoamericanos aunque se inspiren en ellos hay mucha distancia no van a lograr superar la situación porque no están más allá del capitalismo están más allá de la política de austeridad porque querrían poder comer bien y vivir bien y que no haya política de austeridad pues no se dan cuenta que el capitalismo no lo soporta eso tienen que ser pobres si aceptan el capitalismo y si no quieren ser pobres hay que salir del capitalismo pero eso no lo dicen claro porque no es muy popular y entonces el ciudadano europeo no lo aceptaría después de citar el texto de Piedad Castro digo porque en aquel de que dice entendemos por pueblo si de lucha se trata puedo decir si de política se trata porque cuando dice de lucha es política pero además es cuando se torna un pueblo de pie y comienza una lucha es una intuición fuerte porque aquí es el gran político no es el teórico entendemos por pueblo cuando de lucha se trata no cuando estamos en un momento estable cuando estamos en un momento estable hay comunidad política en cierta manera el pueblo se ha disuelto no está presente ahí es donde están los ciudadanos los ciudadanos cumpliendo la ley dicen la gran masa y redenta Fidel Castro miren la palabra que usa y redenta ¿qué significa? que no está redimida ¿quién no está redimida? el esclavo usó una metáfora como dice Carl Schmitt teológica y redenta la que alcía grandes y sabias transformaciones de todos los órdenes y está dispuesta a lograrlo cuando crea en algo y en alguien sobre todo cuando crea suficientemente en su mismo nosotros llamamos pueblo si de la lucha se trata concepto político no económico político la clase no explica la política es también la determinación pero pueblo no es clase y pueblo es la categoría política central la clase hay que integrarla al pueblo y no es esencial en la política algunos dirán ¿qué pasó? el esencial de la economía y hay que articular nosotros llamamos pueblos a los 600.000 cubanos sin trabajo pero si no tienen trabajo no tienen salario y si no tienen salario no son clases asalariadas en acto sino en potencia son ejércitos de reserva que sí que puede ser pueblo alguien que no es clase obrera en acto los 500.000 obreros del campo esos son obreros y además pueblos como que habitan bohíos miserables cuyos horarios pasan de la mano del patrón al garrotero los 10.000 agricultores pequeños son agricultores tienen propiedad privada pequeña no son obreros son pueblos problemas entonces pueblos no son solo las clases dominadas hay clases intermedias es el tema el más complejo que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya y miren como habla el político contemplándola siempre tristemente con Moisés a la tierra prometida el paradigma mosaico lo dice el más grande político que ha tenido América Latina y que es el más grande del mundo vivo usa el paradigma mosaico lo siento por los ortodoxos pero es lo que dice acá los 30.000 maestros y profesores esos ya son pequeñugueses los 20.000 pequeños comerciantes abrumados por la deuda los 100.000 profesionales jóvenes deseosos de lucha y llenos de esperanza ese es el pueblo que sufre todas las desdichas y que es por tanto capaz de pelear con todo coraje o decir entra la lucha porque la unidad de la comunidad política se ha roto y ahora empieza una lucha dentro del pueblo no dentro de la comunidad política y es momento crítico es momento es el tiempo del cairón es el momento de la liberación después Castro también habla de los niños abandonados de las mujeres en la sociedad machista de los ancianos y miren que notable no habla de los pueblos originarios porque porque casi no quedaron los mataron a casi todos los caribes ahí nomás al comienzo del siglo XVI los conquistadores pero tampoco habla de los afros que se les escapó un poquito un poquito en los países como Bolivia Perú el de Mariatti que ha acusado el populista Guatemala o México hay que agregar las etnias indígenas por el proceso del urbanismo no debe olvidarse las masas marginadas los inmigrantes pobres recién llegados de Guatemala y demás a los excluidos políticamente en la exterioridad del Estado como presos políticos expulsados etc. ese conjunto es un bloque heterogéneo sin unidad híbrido y sincrético que puede hablar muchas lenguas tener componentes corporales muy diversos y tiene una intersubjetividad y memoria histórica que se va transversalmente constituyendo contra los antagonismos antes y contra las clases y estamentos dominantes los que ejercen el dominio desde lo que llama Granchi el bloque histórico político del poder entonces más que clases Granchi le llama bloques y evita la palabra porque está hablando de política y no meramente de economía entonces le llama bloque histórico en el poder a todos esos que dominan un sistema político por ser los oprimidos el bloque social ha sufrido a los mismos señores ha sido modernizado y brindiamente por la misma cultura extraña que los globaliza ha sido disciplinado por el trabajo gobiante de la misma subsunción del sistema capitalista la categoría pueblo exige tomar en serio su contenido material corporalidad vulnerable que vive y puede morir y que sale a las calles exigiendo en sus esloganes paz pan y trabajo y es notable que ni fuera bien determinado paz significa no lucha o es decir no muerte paz pan alimento y trabajo significa en el capitalismo tener un salario lo cual es conceder ya mucho marx va a hablar en Londres y le va a decir a los obreros no por tener más salario hemos solucionado el problema pero teniendo trabajo podremos seguir luchando son exigencias materiales de la vida el trabajo real como relación con la naturaleza desde las relaciones prácticas y personales ahora debemos intentar distinguir entre populismo como uso de lo popular desviándolo de las interpelaciones e intereses populares y lo popular en su sentido fuerte y graciado justamente el tema de hoy en los diarios si nos remitimos a nivel material el campo estratégico contingente de lo político gana ahora intensidad ahora nos ha sido posible echar mano del concepto de opresión nuevamente negatividad material diría Marx por Heiber oprimidos son aquellos que se encuentran en desventajas con las estructuras de la reproducción de la vida sean las que fueran los que no tienen las mismas posibilidades de acceso a los medios del cumplimiento del ideal propuesto por la sociedad en sus respectivos momentos históricos voy a decir un romano tenía un ideal de ciertos bienes para realizar la vida que no es el nuestro nadie en Roma podía pretender tener un auto pero ahora hay otras pretensiones y no solo los bienes que tenían los romanos aunque dada la circunstancia histórica y el problema ecológico vamos a tener que ir bajando muchas exigencias para cumplirlas de manera más ecológica y no tan irracional como lo hacemos toda la esfera material que había sido descartado en los análisis o la deconstrucción del materialismo dogmático tan útil en la época de la guerra fría debe ahora reintroducirse reconstruido para que no perdiendo todo lo ganado en el tiempo la destrucción antidogmática del marxismo se pueda sin embargo emprender la nueva tarea en el tiempo posterior a esa guerra y la construcción de nuevas alternativas etc entonces construcción del pueblo que sea el pueblo como se lo construye aquí voy a hacer un diálogo largo con Ernesto Lacro que es quizás uno de los que mejor ha trabajado el tema porque otros autores no veo que lo hayan hecho de la manera que lo logró volvamos una vez más a la exposición del tema en Lacro en su obra La razón populista cuyo nombre populista ya es criticado y yo se lo dije una cosa es hablar de la razón popular y otro populista y sin embargo él le va a dar a la palabra populista un concepto completamente positivo él va a decir en realidad la razón política o es populista o no es política a tal punto tiene aprecio por eso pero también está de acuerdo de que una Thatcher y un Regal podía ser populista o lo podía hacer un Perón o un Malatatur lo cual es muy afín y por eso no estoy de acuerdo con Lacro pero sí en algunos temas porque lo ha problematizado de manera mucho más trabajado que nadie o que muy pocos eso abre un paso adelante fuerte el tema del surgimiento del pueblo como tema se expresa en la terminología de Lacroix en el descubrimiento de la lógica de la formación de las identidades colectivas cuando yo hablo de que el criterio nuevo ante la ley sería el consenso de los oprimidos constituyendo así una comunidad que tiene conciencia que se pueden transformar en los actores que cambian la historia estoy justamente hablando de una cierta identidad colectiva pero identidad no en un sentido sustantivo ni dado de una vez para siempre sino una identidad flexible que crece disminuye y se va elaborando en la historia esa comunidad que se levanta contra la ley tiene que tener una cierta identidad para luchar contra el sistema y hacer algo nuevo como eran los patriotas en México o como eran los esclavos en el imperio romano o lo que fuere es el tema de la identidad colectiva no se trata de grupos o unidades sociológicas en el tipo de análisis de Lacroix el tema de Lacroix es que habría que conocerlo como pensador él hizo una crítica muy fuerte al marxismo tradicional de los 80 en el sentido de que había un cierto marxismo dogmático que creía que había leyes naturales de la economía que llevaba a la revolución inevitable y por lo tanto la política se podía realizar pero no era lo esencial lo esencial era que el proceso iba a desembocar en la nueva sociedad y en esto estaba desde Engel por una parte pero sobre todo Kauski y el propio Lenin y los grandes pensadores los socialdemócratas Bercht y otros dijeron no estas leyes no son necesarias pueden indefinidamente continuar hay que intervenir políticamente puede decir revalorizaron la importancia de la política ante la necesidad de las leyes económicas y esta tarea la hace la cló en tres grandes libros y yo creo que tenía razón había un dogmatismo marxista que había dejado no había dado importancia a la política entonces yo que estoy trabajando en la política hace tiempo me daba cuenta de que el marxismo no lo hacía y el tema de la democracia por ejemplo fue siempre atribuido un poco al liberalismo ser demócrata bueno eso es liberal o aún en el caso de Néstor Laclau y sobre todo Chantal Mufle su compañera pensaron que la democracia significaba mejorar el liberalismo en una reunión en una reunión que hubo en Viena y estaba Marcial Chantal Mufle que expresó esa idea yo así de una manera frontal muy clara ante su presencia le dije no estoy de acuerdo para mí para mí la democracia si la tomamos puede ser una palabra rescatable pero liberalismo y democracia no se las tiene que confundir no se trata de mejorar el liberalismo sino crear un sistema de legitimación distinto al liberal y sobre todo teóricamente completamente distinto desde el primer paso en ese punto Lacroix tenía sus debilidades como argumento pero tenía razón que el marxismo había dejado el tema de la democracia y si algo se le puede criticar al socialismo real desde el 17 18 y en adelante es que nunca se animó o no pudo o no pudo justificar teóricamente una votación de todo el pueblo afirmando o negando alguna propuesta que se le hiciera nunca el partido confrontó a la totalidad de la comunidad política en una elección o en una votación es más les voy a decir una una revelación pequeña así que no lo digo por escrito estando en Venezuela un cubano me dice pero este Hugo Chávez vuelve ahora a hacer elecciones y si la pierde un cubano yo le digo y tiene que arriesgarse a perderla porque si no no tiene el poder legítimo me reunió un cubano y dijo aquí no puedo seguir hablando no están de acuerdo con lo que yo pensaba pero pensar que no se puede arriesgar una elección popular porque pueden perder las elecciones es lo que ha pasado en Cuba los pavos me dan una paliza porque es una gran revolución pero no es democrática en el sentido auténtico de las baladas y no en el liberal que significa que el pueblo exprese su voluntad ¿por qué? porque el partido bolchevique nunca pidió el acuerdo ¿por qué? porque era un partido clandestino contra el SAR eso se entiende no va a ser una elección es revolucionario pero ya cuando llegó dijo todo el poder a los soviets y ahí empezó una discusión extraordinaria y ahí si el pueblo estaba pero era tan larga la discusión y no llegaba ninguna dimensión que 1921 nueva política económica se organiza todo quien organiza el partido y de ahí en adelante nunca más se pidió entonces tiene razón la clave los socialdemócratas dijeron la política es muy importante y la ortodoxia creyó que la política estaba absolutamente supeditada a la economía pero lo que pasa es que no vaya a ser que la economía se vino bajo por la falta de democracia y eso es lo que yo planteo en el 16 tesis de economía en política lea lo que yo digo crítica al socialismo real se vino abajo porque el proceso de la producción exigía también una intervención primero de los obreros de la empresa que tampoco nunca pudieron organizar la empresa fuera de Yugoslavia entonces vemos que la club puso el dedo en una llave hemos elaborado la economía necesitante pero no hemos elaborado suficientemente la política y eso es la tarea mía de elaborar la política y también la economía marxista y por eso he trabajado en Marx y creo que pierde la razón Marx en la economía pero Marx no escribió la política que desgracia está implícita en su tremenda cantidad de artículos pero una cosa son artículos sustanciales y otra cosa es poner la lógica de una política como no se hizo se creyó que no era necesario y se cayó todo de un día para otro y si el socialismo del siglo XXI podría recuperar eso es una pregunta pero la segunda pregunta es y el socialismo del siglo XX no es moderno y como yo soy contra la modernidad no voy a hacer que se me quede atrás necesitamos algo mucho más complejo porque la sociedad recibe muchas cosas en mucho aspecto entonces ese tema de la clor no es inocente y es importante la política tenía su importancia y no se la dio y por eso entonces surge el concepto de pueblo y cuando Antonio Gramsci en el imperio dice que multitud sí pero pueblo no también manifiesta una actitud muy de un cierto marxismo dogmático que tiene dudas acerca del pueblo y cree que el partido es la vanguardia pero no de educar a un pueblo para que el pueblo sea la vanguardia sino que se perpetúa como vanguardia para siempre porque el pueblo es multitud y multitud es un desagregado sin unidad no hay identidad el tema como dice Lacro de las identidades no se trata de un grupo ni una unidad sociológica en análisis de Lacro porque Lacro dejó un poco no un poco dejó al marx económico y se guareció un poco en una filosofía del lenguaje y tomó la política como una retórica la política tiene retórica porque son los congresos las asambleas el político habla explica no es el productor como el economista pero si pierdo yo la economía la política puedo hacer de la política una teoría lingüística y ese es el problema de Lacro se trata de grupos y unidades no se trata del grupo sociológico clases sociales ni grupos etcétera sino de una descripción más filosófica lingüística estructural el pueblo no supone meramente grupos sino primeramente demandas mejor aún reivindicaciones interpelaciones de justicia diríamos nosotros dicen pan paso trabajo son tres palabras pero claro detrás de la palabra está el hambre de la gente y y y y la organización materiales que eso supone eso es aún más en sombra se se mira más la demanda y lo cual es muy bueno porque son las interpelaciones del otro diría yo desde Levinas tanto movimientos sociales existen que son configuraciones no estables y que pueden desaparecer dentro de un orden establecido los movimientos sociales pueden surgir y desaparecer y el pueblo puede surgir y adormecerse y quedar pasivo y volver a aparecer entonces no es una supancia que a través de la historia activa sino que tiene un momento fuerte y un momento realmente de silencio donde deja hacer y de pronto se despierta para empezar de nuevo es una categoría política que juega por latidos entonces no es una como se pensaba la clase obrera una sustancia histórica de transformación es un bloque social de los oprimidos dice Ransch la clau denomina lógica de la diferencia a la temática de lo que en parte nosotros indicaremos indicamos hace tiempo bajo la lógica de la alteridad en la descripción de un proceso de irrupción del rostro del otro pero de diversos rostros con muchos de la mujer del obrero del campesino del niño de la calle del anciano del marginal del inmigrante de la raza no blanca de los antiguos súbditos coloniales de las naciones indígenas muchos rostros y cada uno de esos rostros tiene distintos tipos de organización y funciones en la sociedad hasta tiene distintas lenguas mientras que la lógica de la equivalencia en la clau se entiende lo que hemos expuesto como la lógica de la totalidad en la que se articulan transversalmente o decir atravesando todos esos movimientos la pluralidad de las reivindicaciones ante el orden vigente y que alcanzan constituirse con una totalidad coherente bueno ahí ya me adelanté demasiado el sistema es entonces interpelado por distintos actores sociales que yo siempre represento como si fuera un grupo pero en realidad son distintos grupos que interpelan como obreros como campesinos como feministas como gente no de raza blanca y que se lanzan contra el sistema contra la ley del sistema que es machista que es liberal que es capitalista que es para blancos sobre todo y etcétera así la ley ha dado derechos a los dominadores y por eso hay que negar la ley y empezar de nuevo los elementos heterogéneos de cada movimiento social tienen tienden a la nominación a bautizar su su lucha el de su reivindicación sobre las que rotan las restantes y darán la identidad colectiva a ese grupo entonces el feminismo lucha por la liberación de la mujer y al comienzo todos los movimientos ven un poco su problema su negatividad su sufrimiento su esclavitud y de alguna manera ponen a los demás en la sombra y como contradicciones secundarias la clase obrera dice esa es la contradicción fundamental porque se endereza al capitalismo y claro el capitalismo tiene un peso gigantesco porque trabajamos ocho o diez horas en algún lugar y ahí pesa pero lo que pasa que la feminista no niega eso cuando cuando no lo niega porque al comienzo ni le interesa pero dice sí pero si en las fábricas si en la universidad si en el barrio si en un lugar la mujer es siempre la dominada es siempre la excluida es siempre la explotada y entonces la contradicción principal es la mujer y claro ahí hay un frente de lucha y de ahí entonces que hay una pluralidad de movimientos pero entonces esta unidad referencial de cada movimiento no es una priori sino que va apareciendo en el proceso contingente de la acción estratégico femánica del campo político en la construcción del pueblo cada movimiento va a ir tomando conciencia pero en la pluralidad muchas veces contradictoria al principio para la la construcción del pueblo con la razón populista yo le llamaría la razón popular en el progreso de la hegemonía es ya idénticamente la política como tal que hegemonía concepto gramcial que empezó a ser por elenis la alianza de las clases antes del proceso revolucionario para que la pequeña burguesía y algunos burgueses participaran en la revolución pero después de la revolución se lo dejaban al lado era una especie de alianza Gramsci sigue con esa idea pero va avanzando y va pensando que los distintos intereses pero de los oprimidos empiezan a poder unificarse y cada uno puede empezar a entender el sentido de las reivindicaciones de los otros y de ahí entonces que esa esa razón popular que admite que yo estoy en un movimiento pero que también hay otros y ellos juegan su camino se proponen entonces lo que va a ser un proyecto hegemónico el proyecto hegemónico hay que distinguirlo del dominador el proyecto dominador es un grupo contra todos el proyecto hegemónico es los intereses de todos los grupos un proyecto hegemónico es mayoritario y es la mayoría que se puede conseguir en política que no sea como dominación o como inexistencia de posibilidad de trabajar en un proyecto por eso que le llaman la construcción del proyecto hegemónico y su realización es la política como tal y tiene razón voy a decir el político en el fondo lo que debe lograr no es un proyecto en que todos los mexicanos estén de acuerdo pero debería lograr un correcto en que la mayoría de los mexicanos y la mayoría son los oprimidos vean que sus reivindicaciones están realizadas y entonces cada uno dice yo voy a luchar por los demás pero también voy a realizar por lo mío y se ve realizado todo y eso es lo que crea lo popular y eso no es populismo señor Peña Nieto cree que populista es un líder que le propone a la mayoría del pueblo que se cumplan todos los intereses lo contrario que es entregar todo lo lo que tiene el país como común que no es público ni privado y menos del político el petróleo regalárselo a las transnacionales y lo quiere el pueblo ah eso es antipopular claro que es antipopular ah entonces los que están en contra de lo antipopular que ellos son son populistas no son patriotas usted es el antipatriota él cree que es populista el que es querido y seguido porque a él no lo sigue nadie impónelo claro que tiene poder por ahora mientras que le concedamos el poder del ejército y la policía dice yo tomo acciones antipopulares pero hay que tomarla porque hay que tomarla la que usted está tomando para salir en la etapa del Newsweek y decir el presidente del año usted cree que eso es algo bueno no será justamente lo peor de todo porque lo ha lo ha felicitado el enemigo de México pero el enemigo de México de Estados Unidos y no otro al cual critico el populista fantástico ¿no? es una confusión total o no tan confusión es una gran claridad que confunde los términos para confundir al pueblo que entonces es muy inteligente o se lo han dicho y lo repito estoy en el tema justo por casualidad pero miren quien hubiera dicho que me tocó el tema es vergonzoso el modo hay una expresión en el cono sur y como vengo de allá lo voy a usar que es muy popular y muy fea cuando uno es cómplice lambicón le llaman chupamedias significa alguien que hoy si usted es buenísimo y porque es un cómplice y entonces chupamedias que fea la expresión ¿no? es un chupamedias norteamericano que llama populista a Hidalgo porque Hidalgo justamente se opuso a los españoles y los que querían estar viendo en España llamarían a Hidalgo populista porque todo el mundo lo quería que cosa que tergiversación de los términos que necesidad de la filosofía política pero creo que es necesario decirlo yo hace tiempo que estoy diciendo voy a escribir un artículo y después no escribo nada últimamente ya no he escrito artículo pero valdría la pena hablar sobre los populismos acerca de los populismos y aclara un poco usted si me sube un poco la rabia entonces voy a escribir el artículo si no tengo tanta rabia no lo escribo seguimos la próxima aplausos